y bueno amigos espero que ya estén cómodos para echar el chismecito antes también quiero dedicar este vídeo a mi amiga anita anita es una chica mexicana que estuvo viviendo conmigo fue como mi hermanita la quiero mucho te mando muchos besos anita a ti a tu bebé a tu familia espero que estén todos muy bien anita es parte importante en mi historia de amor porque gracias a ella fue que conocí a todo comenzó por allá del 2017 anita y yo estábamos en un restaurante conoció a una persona que la vamos a llamar anónimos anita conoció anónimos y anónimos iba acompañado de ese día se sentaron con nosotras anónimos se empezó a platicar con anita y adele se sentó al lado de mí empezamos a platicar y nos dimos cuenta que tenemos como muchas cosas en común adele es ingeniero pero él también le gusta mucho la cocina le gusta mucho cocinar y pues el hecho de que yo sea chef y empezamos a hablar como de comida y de las cosas que nos gustaba hacer y eso pues hicimos clic cuando nos despedimos también coincidió que vivíamos por la misma zona en rifa vayan a ver mi vídeo de mi barrio que habla del lugar donde vivo que es rifa y bueno coincidió que vivíamos en el mismo lugar bueno no en el mismo lugar pero por la misma zona de verdad éramos casi vecinos esto también fue algo como muy curioso ese día intercambiamos teléfonos nos escribimos y ya de ahí para adelante empezamos a salir anita con anónimos como que no más no hicieron macho pero pues adele y yo si hubo ahí algo una chispa y empezamos a salir me presentó a sus amigos me presentó a sus primos y en una de esas salidas con sus amigos uno de ellos preguntó quién era esa chica que lo acompañaba a de él le dijo que era su novia pero él no me lo había preguntado este muchacho atrevido entonces ese día me marcó y me dijo oye uno de los chicos preguntó quién eras tú y pues yo me atreví a decir que eras mi novia y pues qué onda si somos o no somos y ya le dije no pues si no después él encontró un trabajo que se fue de capacitación a bélgica por dos meses estuvimos separados esos dos meses yo seguía aquí en barén y él seguía en bélgica y ya después regresó regresó justo en diciembre pasamos su cumpleaños juntos y luego en enero que también fue me hizo una fiesta con amigos con sus primos en el desierto en un campamento estuvo muy padre ese cumpleaños la verdad y después viajamos a dubai viajamos por cuatro días a dubai que también estuvo muy increíble esa experiencia y bueno yo tuve que regresarme a méxico y tuvimos esta plática si íbamos a seguir como con esta relación a distancia porque pues no es como él estuviera o estuviéramos más bien tan cerca son como muchas horas de diferencia también entonces pues si hubo esa plática como sería de pues está bien no si terminamos la relación o si no quieres continuar yo también venía de una relación en la que no funcionó la larga distancia entonces y bueno javibis antes de que se me olvide y más bien no se les olvide a ustedes de compartir suscribirse y darle like seguirme en mis redes sociales en mi instagram como de europeza ahí tienen el tiktok y el facebook escríbanme pregúntenme todo lo que quieran saber echar chismecito contarme algo desahogarse ya saben aquí estoy para servirles pues platicamos y al final él dijo no yo sí quiero continuar contigo quiero seguir como con esta relación a larga distancia y veamos cómo funciona y me regresé a méxico y él estuvo como también muy insistente voy a ir a visitarte voy a ir a visitarte voy a ir a visitarte y así fue y en junio del dos mil dieciocho fue a méxico y fue una experiencia increíble yo creo que hasta para él fue una experiencia la verdad como muy padre le pasó de todo al pobre hombre tembló nos pararon los federales en la carretera se enfermó del estómago ya en el último en los últimos días yo no estaba tan preocupada por eso porque la comida la comida de acá es como muy condimentada no entonces yo decía pues no creo que le caiga tan pesado pero ahí en uno de esos viajes que hicimos a cuatzacoalcos en veracruz hicimos un viaje para ir a los rápidos y todo eso solo estuvimos dos días y el segundo día no hombre ahí también se perdió todo el pudor no se preocupen amigos no está muerto aún escucho débiles sonidos de vida toda toda la entramos en confianza se puede decir adiós adiós bueno voy a comprar comida pero señorita denle un shot de esto y va a ver cómo se calma va a ver cómo se cura y yo así de estás viendo que lo voy a perder se me va o sea no tengo dónde llegar no tengo dónde vivir pues fue algo muy loco porque la cultura la religión pues soy una desconocida para ellos literalmente y también me lo dijo o sea yo también vine a méxico no no nada más como para divertirme sino como conocer a tu familia a formalizar esta relación no 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 no